La pongo a grabar. ¡Ale, gente! Entonces, esto es como una boya. Pues si acaso se me cae. Salié en ciento... en Amazon. 120 y pico. Con el taxi que se dio, pues llegó a sus 130 altos. Pero... Está de show. Hace de todo y tú la pones Bajo el agua. Porque tiene un shield. Y yo me puedo tirar. Y tiene... Tiene un grado de 1080p. Ahí viene. ¡Ale, gente! ¡Lucha! ¡Sin miedo! ¡Ale, dale! ¡Sin miedo! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Fueran! ¡Fueran! Hace unazo. ¡Fueran. Oh, tiene brazo, tiene brazo ¡Dale, dale! ¡Dale, mira, mira aquí! A la próxima que tiren la bola para acá, salimos cogiendo para allá a meterle cantazos ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, tírasela para allá! ¡Dale, yo tiro, yo tiro! ¡Dale, dale! ¡Ángel, búscala! ¡Ángel, búscala! ¡Dale, cuando venga salimos cogiendo y a tumbarlo como... como fútbol! ¡¿Cuándo?! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡El que la coja! ¡Salimos cogiendo para allá! ¡Ale, ale, ale! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Tírala bien! ¡Tírala bien! ¡Tírala bien! ¡Tírala bien! ¡Ale, ahora, ahora, ahora! ¡Ale, ahora, ahora! ¡Ale, que! ¡Oh, oh! ¡Ale, ahora! ¡Ale, ahora! ¡No, no, no! ¡Fuerza, primera vez ahí! ¡Vale, Steven! ¡Vale, Steven! ¡Vale, Mississippi uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Que no cojan coño! ... ¡Vale, номen! ¡Vale,igmel! ... ... ... ... ... ... Ahí está, ahí está. ¡Jógalo! Ya está ahí. Ahí está, ahí está. ¡No hay salve! ¡Viene los míos! ¡Los míos acá! ¡Los míos acá! ¡Vente, sirenita! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Sí! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! Se prepara el pichel ¡Lanza una recta! ¡Se la batean! ¡Ale pichel! ¡Prepare el pichel! ¡Lanza! ¡Oh! ¡Bola afuera! ¡Bola afuera! ¡Otra vez! ¡Se prepara el pichel! ¡Lanza! ¡Bola afuera! ¡Bola dos! ¡Bola dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se prepara el pichel! ¡Mira aquí el guante! ¡Lanza y strike tirándole! ¡Se prepara el pichel! ¡Lanza y strike tirándole! ¡Ale falta otro strike más! ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡ prepara el pichel, mira el guante, mira el guante mío mira donde vas a tirar aquí, aquí prepara el pichel good boy bueno, acuérdate, acuérdate que el pichito cae, se meta y vuelve y sale vieja para aquí y cae, pero te quedo en un cráter en Arizona, hay un cráter no quiere nadar y este, tu no ves plano porque el impacto vuelve y tu ves vieja hacia arriba y cae son mates puéntenlo, puéntenlo y y ¡Gracias! 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 ¡Y pidiado con los nenes! ¡Páralo, páralo, páralo, Gabriel, páralo! ¡Vamos! 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 ¡Ya! 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 Se quedó con Ángel aquí ¡Dale! ¡Ahí con Ángel! ¡Ven acá! ¡Dale! 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 ¡Ese es el primero! ¡Ok! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Vive! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Vive! ¡Túbalo! ¡Golo! ¡Golo! ¡Se quedan! ¡Bravo! ¡Vive! ¡Vive! ¡No! ¡Vive! 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 ¿Quién dijo que coja visitas? Yo, yo cojo niña Luis Una, dos, tres Páralo, páralo, páralo ¡Cállate! 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 Aquí se queda Aquí se queda ¡Páralo! 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 ¡Vamos! ¡Páralo! ¡Ya! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Páralo! ¡Ah, pero nosotros tenemos cuatro en el centro ¡Ok! ¡Ya con los nenes! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Diablo! ¡Páralo! ¡Danque! ¡Páralo! 3 2 3 ¡Al пользa! ¡Más allá! ¡Jajajajaj! ¡Páralo! ¡ проектos, por los pies! ¡Jajaja! ¡Tállate! ¡No! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya acabo! ¡Diablo! Nos pillamos por todas las manos y por el lado, en vez de... Buen trabajo Dale, dale la bola que vamos a ganar, vamos para el último punto No, no, está a cuatro, ¿verdad? Ya, está en la cuarta Ok Tiempo, también de tiempo, bien, vamos, reunión, reunión, reunión Bien, los míos, reunión ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dijo el árbitro? No sé No sabe Bien, reunión, reunión, vete, vete ¿Qué pasó, sirena? ¿Ah? El hombre del barbecue es usted también Sí, sí, voy Espérate, pero espérate Si, mazado, eso es lo que quiero Por lo menos que lo prenda y yo me lo cago Vete, cabrón 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 Tiene que tumbarle las piernas de las tumbas Para que piernas de equilibrio ¿Lo podemos matar? Un, dos ¿Lo podemos matar? Un, dos, tres ¿Cómo? 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 Al grandote Mira, mira, mira ¿Puedo matar? No, tumbarle ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, cualquiera coge la bola, el que pueda A cualquiera A cualquiera A cualquiera A cualquiera Ok, ¡Vamos! 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 Por acá ¡Vamos, Raka! Vamos, a la ley de un punto A la ley de un punto Este hombre está Marcado por todos lados Tiempo, tiempo, nos vamos en comerciales Música Llamar la fría o la buena Llamar la fría Llamar la fría Es de los cambios de temperatura que hay en el ambiente Bueno Picha pita has llegado Ya esta Bobby en Bravo Picha determination nos pealtamos Y esta tranquila y no llora grande ni nada No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Te sentís miedo? ¡Ahí va! ¡Coge, coge, coge! Muy bien, piensen con la bola ya. 3-1 ¡Gevin! ¡Gevin! ¡Gevin me dio! Pues yo no me acuerdo. ¡Ese es el árbitro! ¡Ese es el que saca las tarjetas coloras! ¡Ale, tírala! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh! ¡Vente por detrás! ¡Vente por detrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ok, la cogieron, la cogieron! ¡Ok, la cogieron! ¡Ale, tírala! ¡Ale, tírala! ¡Ese es Kevin! ¡Ese es el que va para creer! ¡Jajaja! ¡Ea! ¡Se nota que estás cansado! Vamos a jugar en arena Ok Si nos vamos para la arena ahorita Ok, pendiente allá Y cuidado con los nenes Y cuidado con los nenes El espejo vigilante Ángel, mira la joca Toda la punta quema Por eso a lo mejor ¡Bum! Mira aquella piedra allá arriba Es como si hubieras tirado una piedra Y lo hubieras puesto ahí ¡Bum! ¡Bum! Exacto, con una piedra y la pones ahí Y un ¡Bum! Y ese cráter que se hace Tira todas esas piedras para arriba Y vuelven y caen Tienes tu instrumento para... ¡Viva la piedra y las quiere... ¡Eni, ropa! ¡Ay, 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 ropa! ¡Vágan que yo voy 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 ¡Oh! ¡Carajo! jajajajaja los míos acá No hay casita seguro igual. Vete pa'ca. ¿Listo? ¡Ela! ¡Hola! Es el tuyo. Dios mío, esta Stephanie. ¿Dónde está Stephanie? ¿Dónde está María? Ah, ok, ya la vi. Ahí está bien. ¿Pero cómo es? ¿Agarrando a la persona o tumbando a la persona? La tumba y la tumba al agua. ¿Tumbando a la persona? Si no sabe, viene haciendo. Se cae la persona acá. Mírase al que tú quieras. Ay, Dios mío. ¡Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! Ciencias físicas que han funcionado. ¡Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! Y comenzaste nunca me salté. Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! ¡Los veras! No se puede para que drene Para que drene este moco Porquería Hace falta un fleje Para llegar al touchdown ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué va a hacer esto? ¿Te jodamos? Vamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Vamos! ¡Vamos, vete para allá! ¿Cuál? Cuidate, una roca Mira, dámelo para tu trabajo, ¿te? Pedro, te permito que seas de ellos Ah, bueno, sí, es verdad Venga, ven acá Ven acá, ven acá Tiven, Tiven, vente acá Ah, porque, ¿por qué pasó? Pero, ¿es un 6 para 7? Dale, que ganamos, fíjate eso Ganamos, ganamos Dale Tan pronto la cojan ¡Ajancan! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vente acá! ¡Vente acá, acá, acá! ¡En el medio, en el medio! ¡En el medio, en el medio! Vente, Ángel, para acá. ¿Te acuerdas, Raúl? Sí. Hace el eje. Con el mismo ojo, se cae. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Páralo! 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 ¡El blanco! ¡El blanco! ¡El blanco! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos, vamos! ¡Estaba... perfecta! ¡Estaba listo ahí! 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 ¡Cocasón! ¿No te parece que es un aceite con mojo en la boca diciendo jabón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenía como tabaco! ¡Neddy! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Páralo! 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 ¡Cógelo! ¡Ja, ja, ja! ¡No la tiró! ¡Ja, ja! ¡La cagó! ¡La cagó! ¡No la tiró! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No la tiró! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Era aquí mismo! ¡Aquí se quedó! ¡Era en el medio! ¡Ay, no puede ser! ¡Vale! ¡Sue la comen! Y Andri, ¿por qué llegó tan lejos? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡El nene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le da la bola, avanza! ¿Cuánto tienen dos? ¿Cuánto tienen dos? ¿Este es el segundo? ¿El tercero? ¿El tercero? Este es el tercero ¡Ok, dale! ¡Una más! ¡Dale, una más! ¡Sí! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Está listo! ¡Vale, ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Eh! ¡Dale, páralo! ¡Páralo! ¡Delata el grande! ¡El grande! ¡Ey! ¡Ey! ¡Keyby, québy! ¡Keyby, québy! ¡Está malcado! ¡Ya, ya! ¡Este es el segundo! ¡Por un pelo llega! ¡Aaah! ¡Yo no soy yo! ¡Yo no tengo uñas! ¡Era mi uñita! ¡Si esto es arruño algo me avisa! ¡Ok, dale! ¡Vete tirar la bola! ¡Vamos para el último! ¡Este es el último! ¡Ya! ¡Ahora nosotros, para coger para allá! ¡Vale! ¡Ve! 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 Mira, la ropa está en arena y la ropa está en arena Ok, lo mismo Venga acá, venga acá Flaco Lo mismo de ahorita Mira, hay que matarlos, ok? Bla, 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 bla Hey, hey, hey Hacemos que un día por fin Yo voy a... Yo voy a... Sí, cabrón Yo me pongo por el mismo medio Ok Equipo de buceo está heavy Buceo está heavy Mira, pendiente al buceo Miren, pendiente al buceo, pendiente al buceo A que no lo ven Pendiente al buceo Lo importante es llegar Lo importante es llegar Ahora, ahora Steven por detrás de mí, Steven por detrás Acércate Steven, acércate Steven Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Hájalo, hájalo, hájalo Aquí, 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 aquí Quédense con los mismos hombres, no cambien Ok Quédense con los mismos Vamos 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 Acuérdense del buceo Acuérdense del buceo Acuérdense del buceo Hájalo 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 Ayúdame aquí Ayúdame aquí Ayúdame aquí Este buceo Este buceo Cógela, cógela Ayúdame aquí Ayúdame aquí Ayúdame aquí Espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La coña no vayó? No, eh... Esperá, pero... Nosotros no vamos a llevar a las tres Ah, ok, ángel la coño Ay, joder No, eh... Hájalo No, eh, eh... Tôpalo Tôpame mi labour Mavena, yo te담 a la derecha Gocee por셨어요 Allí Leute cómo se está agarrándonos ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Todo peligro! ¡Hay un corredor! ¡Ven, ven! ¡Caro, caro! ¡Caro! ¡Vamos! 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 ¡Protejan el punto! ¡Vamos! 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 ¡Cada cuatro es un hombre! ¡Viva ese hombre! ¡Viva el puso! ¡Oye, si salen a la arena es Howzai! ¡Viva! ¡Una, dos, tres! ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame aquí, dame aquí! ¡Dame aquí, dame aquí! Ok. ¿Cuántas llevan? ¿Dos? ¡Ok! ¡Aquí viene otro tercero... ¡Ya, ya! ¡No se aprovechen, no se aprovechen! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Ay, José de nuevo! ¡Ay! ¡Páralo, páralo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya, cabrón! ¡Ay, me da la cabeza! ¡Me haría por un pelo! ¡Dale! ¡Vamos para la cuanta! ¡Dale! ¡Que ganasela, que ganasela! ¡Que ganasela! ¡Que ganasela! ¡Uuuuh! ¡No está reto, juega en la arena! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Ey! Posición, cada gol con su hombre ¡Está la mala! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Páralo! ¡No lo tienes, porra! ¡Dale! ¡Ahí, Steven! ¡Ahí, Steven! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Páralo, páralo! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Alguien! ¡Quieto! ¡Eso! ¡Corre! ¡No lo tienes para atrás! ¡No quedan aquí! ¡Diablo! ¡Ok, mis hijos! ¡Vamos a ganar ahora! ¡Viene! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ganar ahora! 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 Páralo, páralo ahí, páralo ahí Páralo, páralo ahí Él sigue cogiendo Vamos por el camino, páralo Vamos por el camino, páralo Páralo ahí Páralo, páralo ahí Ok, vamos otra vez Segundo, segundo down Muy bien, buzo, muy bien Ok, Gabriel, tírala Vente Luisito, vente Está heavy No, no, pero tú te quedas al frente Y siempre bloquea Ok, una Una, dos, tres Una Dos Vente, vente, vente Vente, vente Vente El segundo Vente aquí, Cabo, vente aquí Ok, estamos Vente aquí Dime Ok, no te dejes No te dejes No te dejes No te dejes distraer Una Dos Tres Dale dime, dale, dime entonces No te voy a tirar para el frente No te voy a tirar para el frente Hasta aquí, hasta aquí Es el choma para el frente No la puedes tirar Es que le hicieron ahorita a ustedes Vente aquí, la última José José es un loco Eso es que nos pasa el amor y le tiene que salir Vamos, la última aquí, la última aquí Dale, ahora es coger, coger Dale Gabriel, muy bien Lo estás haciendo muy bien Ok Todo el mundo de allá Buso, detrás de Gabriel Vamos a comerlo ahora Ahora, la última Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Estás seguro? Ah, coger, coger Muy bien Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Vamos a comer Vamos allá Muy bien, Tuto Se acabó Buen trabajo Se acabó Se acabó Vamos a comer Eso es todo, amigos Listo Ángel Ángel ¿No van a bajar? Gracias por ver el video 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 ¿Te acostumbras rápido? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pedro Cuenta ¿Qué? 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 ¿Para qué pasa aquí? Mira a ver puede El explorador Coño me pisaste De aquí yo la tome Voy a ver la curvatura del horizonte A ver cuánto está ahí Toma de lado Dale Con cuidado Dale Es fácil de bajar como una escalera Baja de fundido, sentado ¿Quién dejó sangre aquí? Esa es su colisito Si feo Está ensuciando la tierra Esa es acantilado Cuando la marea sube esto aquí se encabrona bien brutal No, esto es como un dios Cuidado Con el tripe Si Parezco un indio con el tripe Cuidado como uno sale por ahi Ah, estas en el cuenco No, yo era 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 cuenco Yo era cuenco No, yo era cuenco ¿Qué pasó? ¿Los ofreció, Pon? ¿Qué dijo? Ya, ven, hay una fogata aquí de noche. ¿Es brutal? Es brutal. No, 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 no. No, esa es pedregosa. No, esta es la primera vez. ¿No? Sí. Ah, yo quiero volver a Culebra ahora. Ah, sí. Sí, Ángel, cuando fuimos a... Íbamos a ir a Vieques. No, Busté. Íbamos a ir a Culebra. Y se llenó. Y tuvimos que irnos a Vieques. Se puede tan caliente. ¿El sol? Ajá. ¡Ah, mate! ¿Vieja a Ancala? No, no, no. Ya la mía, también tenemos que ver así. Ah, ese es un Kaiji. Paochi. Espere, no, espere, no veo, no veo, no veo. No, no veo, tío. No veo, tío. No puedo cogerlo. Ay, ¿cómo vas a hacer dentro? Ya. Mira, eso. Deja el show. Deja el show. Es muy mi vida, tú sabes. Es muy verdad que estás. Ya vamos a la mamá de ella, que me está en la cara. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué malo. No, 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 no. Tu madre coció la, la, la... Las pintas, ese. Tien que daño. Esta comedia. Peñón. Está caliente. Un minuto va Está caliente Ángel Ángel, mira, para acá Ya lo que caliente está Cuidado con el viento, echen para acá El viento te tumba Cuidado con el viento 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, двигol! ¡Gabriel! ¡Suscríbete! ¡No te deja las ventanas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!